Gracias, muchas gracias, buenas tardes, contento y feliz de estar nuevamente en Tumbes. Y en un día especial, porque convoqué como Presidente de la República para que aquí se haga el Gabinete Binacional con el Presidente de Ecuador, con sus ministros y con los ministros del Perú, para tratar la agenda de desarrollo de Tumbes. Este ha sido el tema que hemos tratado el día de hoy. Hemos querido poner sobre la mesa, hemos querido debatir la problemática de Tumbes, pero que no pasa solamente por tomar decisiones nosotros para solucionar los problemas de una correcta gestión del agua, que es tan necesaria para todo. Sin agua no hay vida, sin agua no hay desarrollo humano, sin agua no hay salud, no hay agricultura, no hay industria, pero requerimos un agua limpia, requerimos un agua segura. Y entonces cuando compartimos una cuenca, el agua que recibimos en Tumbes, en la parte alta, pertenece al país de Ecuador, tenemos que generar el compromiso de Ecuador para compartir esa agua, pero empezando por cuidarla de la contaminación, que tanto daño está haciendo a Tumbes. Han pasado muchos años y por diversos motivos que no es necesario ahora aclarar, no se tomaba en serio el tema de la contaminación, se lo postergaba y se lo postergaba, porque las autoridades, porque tenían otras prioridades, no iban directo a tratar el problema de la contaminación. Hoy, conversando con franqueza, conversando directamente, mirándonos a los ojos con el presidente de Ecuador, yo le dije, tenemos que solucionar el problema de la contaminación, porque viene de la parte alta de la cuenca, que es su país, y tenemos que hacer el estudio de las aguas, tenemos que hacer el diagnóstico para entrar en el tratamiento. Y finalmente, en el acuerdo que hemos suscrito, que hemos firmado el día de hoy, nos hemos comprometido que en un plazo de tres meses, comenzamos a trabajar el tema para curar y corregir la contaminación. Y como bien lo ha dicho el gobernador y el alcalde, desde muy temprano cuando llegamos, antes de recibir a las autoridades de Ecuador, como es lógico, tengo que recibir a las autoridades de Tumbes, recibí a los alcaldes provinciales, al gobernador, a los representantes de la sociedad civil, esa sociedad civil que se organiza, que es la población organizada y que con justo derecho reclama por un agua limpia, con justo derecho reclama porque no es posible que tengamos un río Tumbes que tiene tanta agua, pero que en vez de aprovecharla, la vemos pasar e incluso genera tanto daño cuando viene en exceso, porque no tenemos represamientos en la parte alta. Y entonces también hemos recibido el compromiso porque la represa que necesitamos en Tumbes está en la frontera y el embalse está en Ecuador. Para poderla construir tenemos que generar el compromiso de las autoridades ecuatorianas para hacer la represa de cazaderos y hoy con el presidente de Ecuador hemos asumido el compromiso de trabajar juntos la represa de cazaderos para Tumbes. Son proyectos que están hechos con una visión de futuro. Tenemos problemas de ahora que vamos a atenderlo con los ministros. Tenemos que ver el agua potable, tenemos que mejorar la calidad de agua de Tumbes y eso tenemos que hacerlo ahora con el ministro de vivienda, construcción y saneamiento. Y tenemos que ver el tema de la planta de agua y lo vamos a hacer juntos. Pero si queremos pensar en el futuro, en nuestros hijos, en nuestros nietos, tenemos que pensar en una gestión de río Tumbes con represamientos y el uso racional del agua. Así que estamos trabajando y lo más importante, hemos estado con la ministra de Ambiente, con el ministro de Agricultura y hemos comprometido que el trabajo que a partir de ahora lo vamos a hacer va a ser en conjunto. No que lo hagan técnicos desde el ministerio en Lima, que lo hagamos juntos aquí el ministerio, con el gobierno regional y con los alcaldes y con ustedes, la población para atender estas necesidades. Tumbes tiene un tremendo potencial de desarrollo, pero ha estado olvidado en los últimos años por las autoridades y vamos a cambiar esto. Y estamos cambiando con esta demostración. Más de mil títulos que entregamos el día de hoy, pero no es suficiente. Tumbes requiere mucho más títulos y por eso estamos dando más presupuesto para el año 2020 para que sigamos entregando más títulos el próximo año. Porque una familia necesita seguridad y no hay nada más seguro para una familia que tener la garantía legal de que es propietario de su suelo, de su terreno, de su casa y eso te da el título. Inmediatamente uno tiene título, su propiedad aumenta de valor porque incluso puede hasta pedir crédito con ese respaldo, puede construir con ese respaldo. Es la seguridad jurídica que necesita la familia. En consecuencia, ahora con estos más de mil títulos para las familias, pero no solamente títulos para las familias, hemos dado hoy día títulos para las escuelas, porque no se puede construir una escuela si no tiene el saneamiento del terreno. No se puede construir la comisaría, no se puede construir el centro de salud si no tenemos. Así que así como pensamos en la familia, también pensamos en el equipamiento de los servicios que necesita. Así que hay un gran y ardo trabajo por hacer, pero lo vamos a hacer juntos. Y antes de que concluya este mes, los voy a esperar en mi despacho en la ciudad de Lima, al gobernador y los 13 alcaldes de Tumbes para analizar su problemática y justo plantear una estrategia de desarrollo. Así que esa es la forma de trabajar, esa es la forma que caracteriza este gobierno, un presidente con sus ministros, trabajando con las autoridades locales, regionales, pero lo más importante, frente a frente al pueblo al cual nos debemos y al cual damos todo el esfuerzo para mejorar y lograr su progreso y desarrollo. Muchas gracias. Gobierno del Perú, el Perú primero.